Mi nombre es Yomaxi Heisewood, Miss Panamá Universo 2014 y los invito a que conozcan más de mi vida. Yomaxi nació aquí en la capital de Panamá, pero tengo familiares en la provincia de Darién. En mis vacaciones siempre viajaba Darién, mi familia y mi mamá. Tengo, por decirlo, dos madres. Mi madre es sangre y lo que viene siendo con la que me crié. Yo estudio la licenciatura en inglés con énfasis en traducción. Soy la mayor de siete hermanos, son dos varones y cinco niñas. Nos criamos solamente con mi mamá. Mi papá falleció cuando yo tenía un mes de nacida, así que no pude saber mucho de él. Y bueno, hemos ido creciendo juntos y creo que eso nos ha ayudado mucho a lo que es valorar cada material, cada objetivo que tenemos en la vida. Nosotros queremos saber si Yomaxi tiene novio. Sí tengo, pero no hablo mucho de eso. Un poco más privada. Sí, porque como es privacidad pienso que sabes cómo son las redes y eso, entonces siempre tratan de obtenerle informaciones personales para usarlas en tu compra. Así que yo no hablo mucho de esos asuntos, de esos temas. Me gusta ir a correr, ir al cine y estar al aire libre. Practicaba atletismo y lo que es flat football. Atletismo cuando cumplí como 19 años, que fue como en el 2010, que comencé a ingresar en lo que fue el atletismo. Y de ahí obtuve seis medallas, cinco de oro y una de plata. Me gustaba, o me gusta así porque ya no lo puedo comer mucho, los patacones, la jadra, lo que eran las frituras. Y el arroz no se quedaba atrás. Decía que sin arroz no era comida. Me extrañas bien comer. Bueno, he cambiado mucho la alimentación, así que me gusta, como sé que con los vegetales y la fruta, mi piel se mejora. Pienso que ahora no le tengo mucho problema, pero cuando tenga la oportunidad, ya después que saca el concurso, lo puedo. Si yo bailaba coreografía de los nueve años, en presentaciones en Atlapa, al frente de cada cuatrocientos y cinco personas. Y de ahí no tengo pena estar frente al público. Entonces, si bailo coreografía, sí bailo todo. No es que todo me guste, pero si lo debo bailar, lo bailo. Entonces, sí, si salgo, me gusta mucho lo que es el merengue, me gusta. Y la salsa. Y tú sabes que, Damien, por ejemplo, que ha estado bastante allá, allá se bailan el bulleren, el bale, el bale, el bale, el bale, el bale. Sí. ¿Todo lo hace bailar todo su... Sí lo hace bailar. No soy experta, pero sí me defiendo. Sí me defiendo. Pero me gusta mucho porque es como si tuvieras... No es una pollera típica como la que vemos aquí, que es algo que nos caracteriza a nuestro país. Pero es como si fuera lo mismo. Entonces, saber poder llevarlo y el braseo y el porte, eso me gusta mucho. Bueno, cuando ingresé al concurso, sí, yo pensaba, yo, bueno, mamá, yo creo que tengo la oportunidad de llevarme una de las coronas. Y, bueno, con el tiempo vi que en realidad yo podía, podría hacerla mi panorama a un universo. Y cuando yo le dije que yo quería ingresar, ella estaba un poco triste. Como que decía, no, pero me van a humillar a mi hija. Porque ella tenía también el concepto, igual que yo, de que solo las que ganaban eran personas pudientes. Y yo decía, no, pero yo no tengo, así que yo no sé si yo pueda ganar o algo así. Pero con el tiempo me decía, yo creo que tú puedes llevar toda una de las coronas. Como que ella le fue gustando. Fue viendo que todos los días yo me paraba temprano y los días se acababan como a las 10 de la noche. Porque se iba al gimnasio, había reuniones, prácticas, ensayos. Y ella veía que yo me esforzaba mucho. Y entonces, desde ahí ella me apoyó más. Y el día de la final ella comenzó a llorar y estaba muy contenta. Y ella subió al escenario y me dijo que estaba muy orgullosa de todo el esfuerzo que yo había hecho. Porque ella vio todo lo que yo había, lo que había pasado durante el concurso. Siempre estuve positiva y cada, cada crítica. Porque cuando yo ingresé al concurso, no tenía el apoyo de muchas personas donde yo trabajaba. Pero yo les decía, yo sé que yo puedo llegar. Y lo que hacía era como que, bueno, ellos me dicen que no puedo, ahora es cuando más yo voy a demostrar que puedo. Y entonces fue mucho no llegar tarde a las clases, asistir a todas las actividades, ir al gimnasio, ser muy responsable. Y tener mucha disciplina y eso es lo que me ha llevado a donde estoy ahora. Bueno, desde el día en que gané la mejor silueta, que fue el primer premio que se nos dio, desde ahí comencé a hacer la diferencia porque de mí no se hablaba mucho. Ni se esperaba que yo me llevara algún premio. Y creo que con ese premio los ojos se pusieron un poco más en mí y poco a poco fue que llevé lo del concurso. Y ya se están conociendo que soy deportista. O sea, soy una cajita de sorpresa. Bueno, en mi vida fue cuando comencé en lo que era el atletismo. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a ser más fuerte a lo que soy hoy en día. Porque tú veías, yo entrenaba y entrenaba y que si quedaba de tercera o de cuarta y eso, pero yo quiero ganar. Y yo como que me ponía un poco triste. Y mi entrenador dice, las cosas no son de la noche a la mañana, son prácticas y poco a poco tú llegas a lograr tus metas. Y desde ahí, él me fue inculcando eso para que yo lo utilizara el resto de mi vida. No solamente en lo que era el deporte y en atletismo. Y de ahí fue que yo comencé. Fue la única, fue una de las veces en las que más decaía yo, estaba decaída. Porque pensaba que no podría lograrlo. Y a los meses, al año siguiente, ya tuve las medallas y decía, por si eso se puede. Simplemente es constancia y disciplina. Muchas gracias por querer conocerme un poco. Y ante todo, les pido que confíen en mí y me den mucho apoyo, ya que yo voy a dejar al nombre de nuestro país en alto.